Gracias, señor presidente. ¿Cuáles son los plazos concretos para la construcción y puesta en marcha del nuevo Hospital Comarcal de Aranda de Duero? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la señora consejera de Sanidad. Presidente, buenos días, señoría. Desde la Consejería de Sanidad estamos trabajando para que los ciudadanos de Aranda y alrededores puedan disfrutar de un nuevo hospital comarcal lo antes posible. Desde que se aprobó el plan funcional en septiembre del año pasado, los plazos previstos en la ley para tramitar el expediente están siguiendo su curso sin incidencias importantes. De hecho, el anuncio en el diario oficial de la Unión Europea se produjo el 7 de mayo de 2019 y el expediente se halla en la fase de valoración técnica de las ofertas que dependen del juicio de valor. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Briones Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, siguen trabajando. Mire, sabe usted perfectamente que Aranda y la comarca que atiende más de 65.000 personas tienen graves y grandes problemas sanitarios. Con un hospital absolutamente obsoleto y una falta de especialistas sanitarios en todas las áreas. Solo hay que ver lo que dijo el señor Igea. Si no se puede parir en Aranda, hay que cerrar el hospital. Esa es su política, señoría. Con la falta de compromiso de la Junta de Castilla y León para la construcción del nuevo hospital comarcal prometido hace dos lustros. Señora consejera, no es necesario que la recuerde que en el año 2010 el director general de Humanismo de la Junta de Castilla y León prometió ya el nuevo hospital comarcal. No es necesario que le recuerde que el señor presidente de la Junta de Castilla y León, en sede parlamentaria, en su discurso de investidura, prometió el nuevo hospital comarcal. Que lo volvió a hacer en el año 2015. Y el hospital comarcal, ahí sigue. La parcela donde presuntamente debe hacerse es un auténtico erial. No se ve infraestructura alguna. Por eso, señoría, tampoco es necesario que se le recordara. Pero le voy a refrescar la memoria y le diré que el candidato por el Partido Popular a presidir la Junta de Castilla y León, que se ha ido, ha salido, seguramente estará muy ocupado, en el pasado mes de abril, el día 8, vino Aranda y dijo, yo creo que se vino arriba y dijo, vamos a inaugurar el hospital en esta legislatura. En una absoluta tomadura de pelo. Pero lo peor es que el día 15 de abril volvió Aranda en compañía del señor Ibáñez, del señor Vázquez, y volvió a decir lo mismo. Mire usted, eso sí, hasta conseguir gobernar con la ayuda de ustedes, de ciudadanos. Entonces ya vino Aranda en un curso de prensa y poder en el que dijo, vamos a agilizar los plazos concretos para su construcción. Ya no sabemos si dónde dijo. Digo, digo, Diego. Vamos a ver, señorías, señoría, cuánto vale la palabra del señor Mañeco. Esperamos que más que el acuerdo de las 35 horas al que llegó cinco días antes de las elecciones con los sindicatos. Señora consejera, después que haya prometido inaugurar el hospital en esta legislatura del señor Mañeco, como iba a ser en alguno de los arandinos que están aquí, la ciudadanía no les cree. No les creen porque les han mentido tantas veces y tantas veces les han dicho lo mismo que nadie les cree. Y esperamos que usted no sea la próxima que les vaya a engañar con promesas y plazos infundados. Y además, de paso, de paso, señoría, evite dar la puntilla a la sanidad rural que se presta en los consultorios locales, sustituyéndolos por esos nuevos centros de referencia. Finalizo, señora consejera, no más mentiras, no más anuncios, no más humo. Concrete y díganos hoy en sede parlamentaria si Aranda va a tener construido e inaugurado el nuevo hospital comarcal tal y como prometió el señor Mañeco. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora consejera de Sanidad. Señoría, yo sigo trabajando, espero que igual que usted. Lo que está claro es que voy a hablar de plazos, yo no puedo hablar de lo anterior, evidentemente no estaba, pero yo voy a asumir mis responsabilidades. Y, por lo tanto, le voy a dar información al respecto en relación a este tema que usted plantea. Pero luego, evidentemente, voy a hablar del tema de los pueblos. O sea, vamos a dejar las cosas un poquito claras porque yo creo que aquí hay mucho ruido de fondo y no es bueno para nadie, y mucho menos para la población. A día de hoy, el procedimiento del hospital de Aranda de Duero está en la fase de propuesta de adjudicación de la mesa de contratación. Según los plazos que determina la ley en la tramitación de estos procedimientos, estimamos que para el primer trimestre del 2020 se formalice el contrato de redacción del proyecto técnico, cuya elaboración, supervisión y aprobación por el órgano de contratación son trabajos previos y necesarios para licitar el contrato de construcción nuevo hospital, con la empresa constructora que sea la adjudicataria del concurso público. Las estimaciones existentes sobre el tiempo de desarrollo de la obra, para que se cumplan los criterios de seguridad y calidad de la infraestructura, estarán fijadas en el plan de trabajo del proyecto técnico de ejecución del contrato, cuya elaboración corresponde a los autores del proyecto y directores de la obra. Pese a ello, los servicios técnicos de SACIL estiman, sin perjuicio de su fijación definitiva en el plan de trabajo, en unos 1.800 días. Desde la firma del contrato con la empresa adjudicataria de las obras de construcción del hospital, es preciso señalar que debemos cumplir con los plazos y las condiciones de construcción que recogen la ley y los pliegos. Esta consejería se compromete y estará pendiente de los plazos de construcción del nuevo hospital de Aranda de Duero, siga su curso normal, garantizando el cumplimiento del ordenamiento jurídico para que no sufra más demoras. Es nuestra obligación. Mientras tanto, también estamos trabajando junto con el nuevo gerente del UBU para garantizar servicios del actual centro hospitalario que son cubiertos y a los que somos muy sensibles porque nos preocupa mucho la sanidad de la población de Aranda. Y nos preocupa mucho la sanidad rural. Y, además, somos respetuosos con los trabajos que han sido el origen dentro del Consejo de Salud Castellano y Leonés. El Consejo de Salud Castellano y Leonés estableció tres grupos de trabajo. Y en esos grupos de trabajo decían claramente las cosas que teníamos que hacer. Una de ellas era organizar los consultorios para una oferta de consultas cinco días a la semana. Y organizándolo con cita previa para que pudieran tener acceso tanto a toda la población como el medio rural. Evidentemente, esto es un plan ambicioso. Y es un plan ambicioso que necesita un proyecto piloto. Hay un solo proyecto piloto. Lamento todas las noticias que ha habido porque ha generado mucha intranquilidad cuando realmente en este momento hay solo un proyecto piloto que es al Issste y al que vamos a informar a los profesionales y al Consejo de Salud. Gracias. Gracias. Gracias.